¡Suscríbete! Del porqué, ¿no? Arturo pues está tan loco como más o menos está Si estáis siguiendo la serie, ¿no? Si no estáis siguiendo la serie, bueno, pues no os perdéis nada Pero sí en el juego vais a obtener una unidad muy interesante En cuanto a sus habilidades como tal, ¿vale? En resumen, pega mucho, se da buffos Y cada cuatro se buffa aún más Muy parecido a Meliodas, por ejemplo Que lo hemos tenido recientemente con unas habilidades similares Y aumenta su estadística en función de los aliados humanos Que es la única raza así que va a encajar bien con este Arturín, ¿no? Vale, destacar un poquito la Ultimate Tiene escala, ¿vale? Tiene una escala en función del nivel de superataque Con sacarlo dos de seis en principio estaría bien, ¿vale? Es lo suyo, pero no va a ser fácil Y hoy, de momento, vamos a tirar unos cuantos diamantes No todos, como podéis ver, estamos faltos todavía Así que los iremos tirando poquini a poquini En secciones o capítulos que vamos a ir haciéndole a este video, ¿vale? Así que, nada chicos, vamos a arrancar Primero vamos a quitarnos los diez tiquetardos que hemos obtenido En el día de hoy El regalito que nos deja el juego A ver Ah, cositas Interesante e importante El tema de animaciones de las Summons ¿Vale? Según he visto La animación del Meliodas Rey Demonio Está Y si sale la animación del Rey Meliodas Del Meliodas Rey Demonio Es la unidad nueva garantizada Así que esa es la animación que tendríamos que Perseguir Por lo demás Aunque es un banner que no lo hemos comentado Pero que hay alguna unidad interesante Como el Scanor Que ya tiene un año y pico Ya no se juega tanto Pero Scanor estando en la unidad Del Scanor definitivo No sale la animación de Scanor definitivo ¿Vale? O al menos eso es lo que tengo entendido El resto de unidades Realmente las Holy War Fest No son muy allá La verdad Pues que nos ha salido uno Eh... Así que tampoco cuento con que saquemos nada demasiado Interesante más allá de eso Alguna unidad no Holy War Que quizá no tengamos Eso sí Vamos a ver si está fuera una de ellas Porque no tengo muy claro Que puede ser lo que nos va a salir ahora La animación no nos ha dado ninguna pista Vamos a ver... Pues Roxy Que es una de las unidades Bien No está maxeada No está maxeada Y en un equipo de humanos Una Roxy maxeada Poca broma, eh Poquita broma Vale Primer SSR Ha salido a la segunda sumo Así que Vamos a ver que tal es la racha, eh Uy, ramita No, fuera Ramitas No También comentar La unidad de Arturin Es una unidad UR Al igual que lo fue el Melioda Rey Demonio Por lo tanto Entre otras cosas Entre otras características Que son propias de las UR No es una unidad SSR Que pueda salir En la de 300 Y en la de 600 Como pasó con el Melioda Que más Que más Que más Bang Bang Por ejemplo Vale El bang que hay aquí Es la unidad a evitar La tenemos 6 de 6 afortunadamente Así que no queremos Y lo digo bajito Pero no queremos que nos salga La verdad No queremos que nos salga Vale Ramita Fuera Uuuuh Ese tier 3 de 6 Tier 3 de 6 De momento Ningún Holy War Pero ya dos unidades Que aumentan dupe De forma interesante Vale A ver 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 La animación No No es No es nada especial SSR cualquiera A ver Que pasa Va a ser el segundo A ver Dame cositas Uff Este Celdris Es otro De los que tenemos Que evitar Creo Creo que está 6 de 6 Ya vale El primer Holy War Eso sí El primero que nos sale Un poco en la cara Nos han dado Lamentablemente Bueno No pasa nada Están saliendo SSR Al menos Nada Hey Que pasa Muy buenas Alonso Que tal Welcome Señor Moderador Otra rama Paso Aunque antes Nos dio a Tyr Pero No es lo normal Nos de Nos de cositas En la rama Uy Que me lío Me he lío de botón Vamos a llegar ya Al primer tercio Muy prontito Uy Vamos a aguantar Ay Le he dado Bueno Ludo Margaret No está maxeada Vale Firmamos Firmamos Y vamos a por la de 300 en breve Pues mucha suerte Con esa entrevistilla Alonso Ojalá que siga yendo bien la cosa Que ya Semana Santa Está al caer Está al caer Vale Vamos a por el SSR Me da bastante igual Así que Del tirón Uy Unidad nueva La Elizabeth esta Que no es buena Pero es nueva unidad Así que Probablemente una de las unidades Más interesantes que me podía salir Así que bien Firmamos Vamos a por la siguiente Uf Dolor Dolor Vale Ahora cuando acabe lo miro No se me va a olvidar Espero que no Ojo Aguantamos Cuando el Gideon me ha puesto ojitos He dicho Stop Ojo Vamos Queremos animación Es fake out Fake out Y hay 5 posibles fake outs No Aquí Sí En la primera Dorada Vale Este no tío Este otro de los de De evitar 6 de 6 Desde hace ya bastante tiempo Arbus No nos sirve No No nos sirve Ojo Vale Vale SR salen Vamos a ver No No hay animación Tampoco aquí Pues nada A ver si es un SSR Penquillo O Salen cositas Vamos a ver Starosa Creo que ya lo tenemos 6 De 6 Juraría Juraría que sí Juraría que sí Ah No se al final Es que el banner en sí Tiene unidades que ya tienen su tiempo No es tan Merezca tanto la pena Insisto Los SSR Salen Salir Salen Pueden ser peores Pueden ser mejores Pero hay goteo Hay goteo Vamos a ver Estamos esperando la animación No hay animación aquí tampoco Ah El cuarto Vale Vamos a ver Vale Es la misma Elizabeth Que nos ha salido hace un momento Vale Pues nada Eh 2 de 6 Para esta Elizabeth Y con esa tirada Llegamos al Ecuador De las Summons Con una ramita No sé por qué estoy aguantando Pero Como es la última Antes de llegar a la mitad Prefiero aguantar un poquito Pues darle un poquitín de emoción No sé Pero aquí se acaba la emoción ¿No? Claro Lo normal Lo normal ¿No? Bueno Hasta aquí La primera mitad Adiós 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 Adiós